hola gamers hoy vamos a ver trucos muy especiales de uno de los juegos favoritos de todos los gamers en la historia y me refiero al mítico teenage mutant ninja turtles 2 de arcade game o como le decimos vulgarmente el tortugas 2 esta es la segunda parte de las tortugas ninja y es aquel juego que se nos entregaría en el arcade esta es una adaptación para los 8 bits una adaptación para el nintendo la cual nos la trajo ultra conami quien este pues como lo saben nos plantea una aventura increíble inclusive con dos niveles extra para poder jugarlo y una dificultad endiablada igual que en la máquina así que estos trucos te van a servir de una manera excelente para darle más sabor al juego y si no lo acabas en su momento con estos seguro lo terminas así que vamos a los trucos cabe mencionar que todos estos trucos se tendrán que aplicar en la pantalla de inicio del juego y éste será para escoger el nivel éste será cinco veces hacia abajo siete veces hacia la derecha vea y start con esto escogeremos nuestro personaje y nos permitirá que éste empiece en el nivel que nosotros escojamos siguiente truco éste será para activar nueve vidas desde el comienzo y éste será en la pantalla de inicio haciendo uno arriba 2 hacia el lado derecho 3 hacia abajo y 4 hacia el lado izquierdo después presionaremos vea y start seleccionaremos a nuestro personaje como es el juego empezará normalmente pero empezaremos con nueve pilotas para esto el último truco éste nos dará los dos efectos de los dos anteriores y éste será vea vea arriba abajo vea izquierda derecha vea y start con esto podremos seleccionar el nivel después de seleccionar nuestra tortuga podremos seleccionar el nivel donde queramos empezar y traeremos las nueve vidas bueno gamers como ven estos trucos nos dan ahora sí que muchísimo muchísimo poder para que este juego lo podamos dominar de todas las maneras posibles espero lo disfruten les haya gustado los los veo el próximo vídeo adiós